¡Y a la hora del Mitute! Hoy en la hora del Mitute visitamos dos locales fabulosos. Uno es de gastronomía peruana, Asumarevish, y el otro es catalán-español al 100%. Donde Pera Monserrat nos cuenta que desde el año 1929 empezaron con la fusión del café, recetas únicas y diferentes, combinado con otros sabores, pero siempre respetando el sabor del café. Hola, muy buenas, mi nombre es Pera Monserrat, soy tercera generación de hosteleros en mi familia. El nombre de Arrels viene de raíces, de las primeras generaciones que fueron mis abuelos en el año 1929, que empezaron con la hostelería, la segunda generación que fueron mis padres, y ahora yo como especialista, como barista, desde hace más de 14 años, el cual he conseguido crear un concepto que es un concepto de lo que es una cafetería de proximidad, como digo yo, ¿vale?, de crear una serie de un concepto de algo más que el café, ¿vale?, de atender al cliente, de hacer unos cafés más personalizados y sobre todo hacer recetas especiales y diferentes. Bueno, diferentes, no sé, depende, de espinacas, sí, depende, cada mañana pues compramos lo fresco. El café de la Yaya, el café de la Yaya, es que claro, cada café es diferente. Por ejemplo, este es como una especie de cappuccino pero con canela. Fíjate, como que le da a la canela un sabor especial, ¿no?, a lo que es el café. Sí, es un cappuccino pero con canela. Sino el Barcelona, que es una copa balón con caramelo por los lados, tres bolas de helada de vainilla y luego se le pone nata, un doble espresso y crujiente de café. Diferente, y esposetas exclusivas, que así normalmente no le encontramos en ningún bar. ¿En qué te basa, por ejemplo, el café de la Yaya? Sí, por ejemplo, el café de la Yaya fue una idea que tuve recordando a mi Yaya cuando hacía todo lo que es la crema catalana típica de aquí de Cataluña con el tema de lo que es la canela en rama y todo lo que es el azúcar quemado y tal. Entonces me inspiré en eso y entonces creé el concepto del café de la Yaya. Que lleva ya un tacto de éxito y que es una cosa, una receta... Única. Sí, diferente y única, correcto. Única, exacto. Y entonces es eso, la mayoría de la carta que tenemos, pues lo que ofrecemos, aparte de evidentemente amplios surtidos de infusiones y demás, el punto central que es el café, el espresso, un espresso italiano que es como el que hacemos y toda una variedad de recetas únicas y diferentes para poder combinar siempre respetando el sabor auténtico del espresso. Exactamente. Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el exclusivo restaurante Atumare Beach. Acompáñenme a conocer este exclusivo restaurante. La bienvenida del juicito, el burrito peruano, ¿cómo se siente aquí? Se siente el calor peruano. La maravillosa bandera peruana. Ahora nos toca visitar el restaurante gastronómico Atumare Beach. Cuenta con tres ambientes climatizados para disfrutar de la rica y apetitosa comida del Perú. Ubicada en Grande San Andreu, 34 metros, línea 1, Fabra Puch, con muchos parkings por la zona, hoy aprenderemos a cocinar el popular y rico lomo saltado del Perú. Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en su exclusivo restaurante Atumare Beach, ubicado en la calle Grande San Andreu, número 34. Nos encontramos con el chef Diego Ramos, que nos va a indicar los ingredientes de lo suculento, lomo saltado, la especialidad de la casa. Dígame. Bueno, señorita, tenemos carne de ternera, papas fritas bien doradas, acompañado con unos tomates, unas cebollas y ají limo salteado, y un toque peruano, ¿no? Bien ahumado, dándole ese saborcito. Ese toque de sabor, como se dice, peruano, ¿no? Que siempre nos caracteriza a todos los peruanos, ¿no? Con un corte amplio de la carne. Sí, muy presentable, lo veo ahí. Para que se sienta todo el sabor jugoso. Así que esa es la presentación del lomo saltado, bien acompañado con una honga cola y una sorpresa cusqueña. Con nuestra deliciosita cusqueña. Este local es maravilloso, es grande, amplio, muy acogedor. Creo que aquí ha habido también artistas de renombre que han hecho su presentación. Acá han venido Milena Rengifo, ha venido Toño Centella, el grupo Agua Marina, hay otros artistas que han estado por acá también. Bueno, este salón se presta para los bautizos, matrimonios, también se ha festejado acá y todo eso. Quisiera informar a todos los amigos televidentes de nuestro Son Latino Televisión que este maravilloso local está en traspaso. Sí, amigos, así como lo están escuchando, está en traspaso. Todos ustedes estarán encantados de saber más, pues los números van a estar en pantalla en la cual ustedes se pueden comunicar con la directora ejecutiva, la cual está encantadísima de darle los detalles a cada uno de ustedes. La seriedad del caso y la responsabilidad también. Asumar es lo máximo, excelente, divino, amplio, acogedor. Lo último de lo último y muy buena zona ubicada. Asumar de Beach está ubicado acá en el metro de San Andreu, Fabri-Push, recto, todo San Andreu, hasta llegar hasta la avenida Fabri-Push. Tenemos amplios establecimientos para aparcar los autos, estamos detrás del parque Pegaso, también para estacionar los autos, tienen supermercados, tienen de todo. Y también indícanos la hora, la hora, desde qué hora pueden estar acá todos nuestros amigos. Estamos acá desde las doce y media hasta las diez de la noche o hasta la hora que ustedes deseen. Y pueden seguir acá con nosotros compartiendo, las puertas siempre están abiertas para todos ustedes. Por supuesto que sí. Así que ya saben, amigos, este maravilloso y exclusivo local está en traspaso. Gracias. 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 Gracias.